...informaciones, una, dos, que tienen que ver con participantes de la academia... Estoy indignada con una yo. ...que pidieron cosas... Cositas. Vos estás de afuera. Los que se van a indignar son los participantes. No, bueno, pero a mí me indigna como espectadora. Vos sabés que si yo no me indigno no vivo. Ah, sí, eso sí. No, ya lo sé. Pero empecemos por una participante que pidió reemplazo. No, no pidió ni siquiera. Hay una persona... Bueno, hay una persona, una participante que no va a hacer un ritmo... ¡Por contrato! ¿Qué? ¡Amor, perdón! Lo puso por contrato. Que ese ritmo no lo hacía. Este ritmo no lo hago. Que viva, eh, vivísima. A lo que yo como jurado digo, no puede llegar a la final. Hay un ritmo que no puede hacer... La justicia del jurado. Perdón, esto no sé... Yo como jurado le pongo cero a todos. En ese ritmo. Y sí, porque van a poner una genia del ritmo. Es buena idea. No sé quién es la participante. Imagino quién puede ser. Tocó de oído, me imagino quién puede ser. Pero esto tiene antecedentes. ¿Hubo alguien? Ayúdame, Ángel Lebrito, a hacer memoria. A ver si puedo. A ver si puedo. A ver si puedo. Alguien que lo había despedido con el aquadance en su momento. Porque no quería sumergir la cabeza. Porque tenía miedo, fobia. No importa. Bueno, pero ahí si tenías una fobia al agua. Perdóname, cada una tiene... Perdóname, discúlpame, Janina Latorre. Mira, mira. Perdóname, discúlpame. Una puede ser por fobia, la otra puede ser porque no le gusta, porque le cuesta treparse o por lo que fuere. Janina, por favor, la boca. Juan, pero ya es una palabra que está aceptada. La inventé, yo no me la coben más. La inventé. Yo era Carla Conte. Sí, vos qué. No, no, no. No, no, no. En unos niveles de delirio. Sí, la inventé yo. Niveles de delirio es fatal. Para todo esto. Bueno, shh, shh, orden. ¿Quién era? No me acuerdo. Carla Conte no era. Sí, sí, no me puedo acordar. Creo que era Carla Conte. No estaba Carla Conte, no existía el agua. Yo reemplacé en el agua. Sí, pero ella volvió a tapar. Bueno, pero ella tiene una fobia. Ah, en una huelga. Ana Más Ferreira no quería hacer el apodalco, tenía miedo. Claro, que no lo querían hacer, no lo querían hacer ninguna. Y lo hizo. Pero esta, por contrato. Una cosa es una fobia. Esta es por contrato. O sea, antes de que empiece, dijo yo tal ritmo no lo bailo. ¿Qué ritmo? Del caño. O sea, el próximo. Fue muy bien. O sea, la semana que viene no va a bailar. Si llegan a llamar, te digo no caño. Mirá la idea de Cintia. Bueno, entonces no hace el caño por contrato. Mirá que la banco, la quiero, pero para mí cero. ¿Quién? La señora Débora Plager no va a bailar el caño porque lo tiene firmado por contrato. ¿Quién sos? Desastre. ¿Puedo preguntarte algo? Perdón, si la producción se lo permitió. ¿Y sabés quién la reemplaza? Encima una genia del caño. Pero el jurado puede castigarla igual. ¿Quién? Marzol, claro. Noelia Marzol viene a hacer el caño la semana que viene. Ah, no. Y el segundo, el segundo pedido. No, eso es.